Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Es el momento del primer ataque que recibió la Universidad Centroamericana UCA la noche del 18 de abril de 2018. Ese día, la institución jesuita sirvió de albergue para los jóvenes que se encontraban afuera del recinto protestando contra unas reformas a la seguridad social y a quienes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a reprimir con sus fuerzas de choque. Yo estaba, me acuerdo, en clases durante ese momento y solo me acuerdo que alguien llegó a sacarnos del salón porque estaban atacando la Universidad Centroamericana. Entonces yo salí con mi amiga porque quería ver pues qué es lo que estaba pasando. Yo quería ver con mi propio ojo el supuesto ataque y resulta la verdad de que fue una escena bastante espeluznante porque resulta que era una juventud organizada, partidaria del Frente Sandinista, acuerpada por la Policía Nacional contra unos jóvenes que simplemente llenos de furor y llenos de mucha demanda se unieron para protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde esa noche de abril, el campus universitario se convirtió en uno de los principales escenarios donde jóvenes se congregaron para protestar en 2018 contra el régimen de Nicaragua. La dictadura no tardó en cobrar venganza y optó por ahogar económicamente al recinto universitario. Desde 2019, la asignación del 6% constitucional del presupuesto de la República, que por ley le correspondía a la UCA, le fue reducido sustancialmente hasta el 2022. El 31 de marzo de 2022, con la reforma a la Ley 582, Ley General de Educación y la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, siguiendo las órdenes del Ejecutivo, los diputados orteguistas en la Asamblea votaron por dejar fuera la UCA del Consejo Nacional de Universidades, CNU, y también el porcentaje constitucional que era utilizado para becas a estudiantes de escasos recursos y, de esta manera, el régimen le azotó otro golpe más a la institución jesuita. El pueblo de Nicaragua se esfuerce con sus impuestos y ponga recursos para estar financiando universidades privadas. ¿A alguien le hace sentido? Al menos a mí no. La movida más reciente contra la UCA ha sido el congelamiento de las cuentas bancarias y la inmovilización de los bienes inmuebles de la Casa de Estudios. Además, el 14 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, revocó la renovación del Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana. En la última semana, Ortega no ha quitado el dedo sobre el rimblón. Su propósito es aniquilar a la Casa de Estudios Superiores, la que se ha limitado a informar al estudiantado que están haciendo todo lo posible por superar las dificultades que están presentando. Hola, soy Efraín Flores y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 hablaremos del último zarpazo que dio la dictadura a la UCA. Marlin Balmaceda nos trae la recopilación sobre los ataques perpetrados contra ese centro de pensamiento donde se formaron líderes universitarios como Lester Alemán o Max Jerez. Actualmente, más de 5.000 estudiantes que forman parte del plantel temen ante una posible confiscación. No hay lugar a dudas ni es nuevo para nadie que todas estas acciones que ha tomado la dictadura de Nicaragua en contra de la Universidad Centroamericana UCA son simplemente represalias por todo el involucramiento que ha tenido la universidad desde el 2018 y su insurrección social. Comenzando por el involucramiento total del padre José Alberto Hidiaques, que parece entonces la rectora de la Universidad Centroamericana, que él participó en la mesa de diálogo en contra del gobierno de Daniel Ortega cuando se demandó su salida inmediata. Esa es la voz de una exalumna de la Universidad Centroamericana que accedió a hablar con Ahora bajo anonimato. Desde el exilio, la joven asegura que el régimen de Daniel Ortega ha atacado al centro de estudios de una manera silenciosa y lenta desde la insurrección de abril de 2018. Y yo quisiera creer que las autoridades de la UCA hasta este momento no han hecho más que impedir la confiscación de la universidad completa. Sin embargo, me parece que es algo inevitable, pues, de que aunque nosotros no lo queramos y esperemos que no sea así, la UCA está en riesgo claro de quedar expropiada, como todas las otras universidades que el gobierno ha tomado. El involucramiento de las autoridades de la UCA en las protestas sociales les ha costado la expatriación. En 2022, los directivos de migración y extranjería le negaron la entrada al país al padre jesuita José Alberto Idiáquez, exrector de la universidad. Además, la misma medida le fue aplicada al exvicerrector de la Casa de Estudios, Jorge Huete, quien en septiembre del año pasado salió de Nicaragua hacia Argentina para participar de una actividad académica, sin imaginar que, a su retorno, las autoridades del régimen le negarían la entrada a su patria. El opositor y dirigente de la Unión Democrática Renovadora, Héctor Mayrena, señala que todos esos ataques contra la UCA forman parte del comportamiento represivo de la dictadura. Represión que ha estado orientada a eliminar cualquier espacio independiente, sea este de la sociedad civil o académico. En el caso de la Universidad Centroamericana, hay que recordar que hace un par de años, más o menos, la dictadura impidió el regreso de quien era el rector, el padre Idiáquez. Por otra parte, la dictadura siempre ha tenido en la mira a la Universidad Centroamericana, en virtud que ha sido precisamente un espacio independiente, un centro de pensamiento que no ha controlado. El pueblo unido jamás será vencido. Recientemente, el Ejecutivo habría ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Jesuita y la inmovilización de sus bienes inmuebles. El temor y la preocupación en la comunidad estudiantil, que supera los 5.000, se ha apoderado de ellos ante el peor escenario que pueda ocurrir con el centro de estudios, una confiscación, lo que no sería extraño si se analiza la arremetida contra universidades que ha llevado a la dictadura a aniquilarlas y apoderarse de estas. Como bien sabemos, hace algunos días, primero congeló las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana, luego se conoció que había decretado la inmovilidad registral de todas las propiedades inmuebles de la universidad, y eso es, y ayer canceló la autorización para que continuara funcionando el centro de mediación, que era parte del bufet popular de la UCA. Todas estas acciones estarían precediendo un posible cierre forzado de la Universidad Centroamericana, y con eso, pues, la dictadura estaría eliminando los restos de autonomía universitaria que quedan en Nicaragua, y muy probablemente se estaría haciendo con los bienes inmuebles, y los bienes muebles de la universidad. Sin duda, como señalaba, es otro zarpazo de la dictadura que se inscribe en su comportamiento represivo, y por supuesto, en tanto la Universidad Centroamericana es administrada por la compañía jesuita, también se inscribe en la persecución y la represión a la Iglesia Católica. Se consultó al exministro de Educación y exrector de la Universidad Ave María College, Humberto Vélez, sobre esta acción represiva contra la UCA, y afirma que el objetivo del régimen de Ortega es que no haya ninguna universidad independiente en el país, y que todos esos centros estén sometidos al Estado. Un atentado contra un derecho universal reconocido en todas las naciones del mundo, el derecho a operar universidades con libertad de cátedra absoluta, que además es un derecho que está reconocido en el artículo 125 de nuestra Constitución, donde dice que precisamente se garantiza la libertad de cátedra. La libertad de cátedra no puede existir si no existe libertad de asociarse para fundar universidades independientes universidades que tengan su propia filosofía. Entonces, lo que vamos es a una homogenización de todas las universidades, aniquilar el pensamiento crítico, aniquilar la discusión de ideas y someter todo el sistema universitario a una uniformidad asfixiante. Ahora, yo me pregunto en qué ha fallado la UCA para que le intervengan, en qué falló la Universidad de Juan Pablo II para que le intervengan, en qué falló la Universidad Martin Luther King para que le intervenga. ¿Acaso tenían deficiencias académicas más graves que las que pueden tener en la misma UNAM? ¿Acaso el Estado de los empleados públicos van a manejar mejor la UCA que los jesuitas? Es decir, es totalmente político. Aquí no hay ninguna razón de tipo ni administrativa ni académica. Es una medida medida de control político desnudo. Belli también comparó la dictadura de Ortega con la de Somoza e indicó que el gobierno somocista jamás cerró una universidad por no alinearse a sus ideales como lo ha hecho el orteguismo, que acumula más de 30 centros de estudios superiores confiscados. Esto ha sido tradición en todas las universidades de América Latina. En Nicaragua, en tiempos de Somoza, la UNAM era un centro de protesta continuo, continuo, y el gobierno de Somoza, calificado como una tremenda dictadura, jamás irrumpió dentro de las universidades, jamás violó el recinto universitario, ni tampoco cerró ninguna universidad. Yo me acuerdo perfectamente, yo era estudiante en tiempos de los Somoza, participé en varias manifestaciones, tenía profesores que eran bien antisomocistas, y sin embargo, jamás cerraron, Somoza nunca cerró una sola universidad, aquí hemos visto cerrar 30, y además sin mayor, sin ninguna justificación, es decir, hemos tenido una especie de retroceso extraordinario sin precedentes en la historia de Nicaragua. A 63 años de su fundación, la UCA ha sobrevivido hasta hoy a dos dictaduras, a la guerrilla y a las crisis sociales, económicas y políticas que ha padecido Nicaragua. Entre tanta violencia, represión y persecución política, el centro de estudio se ha mantenido firme a sus valores jesuitas y pese a la ola de ataques que también ha implicado la reducción de becas, resiste. ¿Qué pasará con la UCA? ¿Qué pretende el régimen? ¿Habrá o no confiscación? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal!